Siempre les digo lo mismo, si no tengo que salir corriendo a comprar el raso voy a utilizar cualquier tela que tenga que sea liviana, que sea suave, no puede ser tan pesada, pero realmente en el mercado hay cantidad de telas muy livianas de esta misma textura que no tiene que ser esta, porque de repente ustedes que están allí viéndome quieren hacer este proceso y entonces tienen que salir corriendo a comprar la tela. No, amiga, háganlo en cualquier tela. Elaboran su cojín y luego compran el raso, amigas, que es el más económico que se consigue en la tienda. Y también, profesora, que viene en muchísimos colores, ¿verdad? Sí, en muchísimos colores. Mira, Sonia, cuando yo voy a comprar esta tela me quiero traer como toda la tienda, porque hay colores tan bonitos, esos colores tan vivos que se ven espectaculares, sobre todo en este caso que es una flor, pues, una flor. Entonces, mira, hay cantidad de colores, de verdad, hay cantidad de colores. ¡Qué belleza! Me encanta el proyecto del día de hoy. Muy bien. Voy a darles a las amigas y les voy a regalar, que por lo general, de hecho cuando yo estaba haciendo este proyecto para hoy, dije, voy a aprovechar la oportunidad para aclararle a muchísimas amigas que muchas, muchas veces me llaman para preguntarme, cómo cortan un pie de árbol, cómo cortan un mantel redondo, amigas. Esta explicación que yo les voy a dar hoy aquí, para hacer este cojín, les va a servir a ustedes, para cortar más adelante, un mantel redondo o un pie de árbol. Esto va a ser según la medida que se les quiera. No todas las personas tienen una mesa redonda del mismo tamaño. No, exacto. No tienen un árbolito de medida del mismo tamaño. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos este tipo de proyectos, no damos un patrón específico, porque cada quien le va a trabajar. Fíjense ustedes. Para esta misma flor, para esta flor yo utilicé un metro de raso. Pero si yo le quiero hacer más grande, puedo comprar metro y cuarto, metro y medio. Yo un poco más sería como una grosería, por decirlo de alguna forma. Muy grande, sería muy grande. Aunque ya sería muy grande. Sí. Esta es una medida, el que tenemos hoy en el proyecto, es una medida con un metro que es con la que yo la voy a elaborar ahora acá. Está bien, es una medida estándar, profesora Gled, y para arriba es una cama. Está bien. Está bien. Entonces, les repito, le quiero un poquito más grande, bueno, me compro metro y cuarto, porque la circunferencia va a ser más grande. Entonces, vuelvo a aclararles, de esta misma forma pueden cortar un mantel redondo o un pie de árbol, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, tenemos nuestro metro de tela. Debemos doblar esta tela, respetando el hilo de la tela que todas las telas no tienen, ¿verdad? Este borde que está acá, lo que nos indica que esa tela queda abierta de este lado. Bueno, entonces, voy a doblar mi metro de tela, tengo aquí un metro, lo doblo en dos, o sea que doblé a la mitad, y vuelvo a doblar a la mitad. ¿Se entendió? Sí, profesora. Vuelvo a abrir. Tengo el metro de tela. ¿Mitad? Ajá, doblo a la mitad, y vuelvo a doblar, no voy a doblar a la mitad, sino que voy a agarrar la punta, justo a la mitad, y me vengo así, amiga. Qué bien se ve, profesora, mire. ¿Se entiende eso? Sí, pero primero que ustedes entiendan. ¿Está derecho, como debe ser? Ok. Entonces, con mis centímetros, ¿qué tengo aquí? Un metro de tela. Bien. Hice doble. Igual, pero se lo voy a volver a explicar. Entonces, tengo un centímetro, y debo tomar la medida en la esquina principal. ¿Qué es para mí la esquina principal? Donde tengo todas las telas dobladas, no tengo ningún tipo de abertura en la tela. Bien. Todas las telas están al doblez. La abertura está aquí. Quiero que se vea ahí, quiero que se vea bien. Acá y abajo, donde les dije que es el orillo de la tela. Muy bien, perfecto, clarísimo. Con mi centímetro, pongo mi centímetro en la punta y mido, como tengo un metro de tela, debo hacer una circunferencia de 50 centímetros. Y tengo 50 centímetros. Debo, con mi lápiz, mi crellón de marcar, como lo que a ustedes se les haga fácil, voy a marcar estos 50 centímetros en compás, así en círculo. Como un compás en círculo, con calma, debo hacer esto. No necesitan marcar tan fuerte, para que no se les vaya a manchar la tela, preferiblemente. Porque nosotros siempre, acá lo hacemos con un color fuerte, para que ustedes logren ver allí. Pero, ustedes lo van a hacer con una pieza de marcar. Sobre todo si de repente, estoy haciéndolo blanco, o estoy haciéndolo verde. Cuando ya tenemos esto listo, yo quiero saber que tú eres la que estás allí parada, viendo más que yo. Si está correcto, así es evidente, esta pieza para yo. Sí, porque así lo trabajamos yo también. Ok. Sí. Entonces, amigas, doblamos la tela. Ajá. Y, ¡ah! Ok, también. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos rapidito. ¡Gracias! 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 Gracias.